Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial, eso dirían los demás Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad Es algo loco nada más, es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial, eso dirían los demás Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico, que amarra cuando quieres libertad Y yo te quiero así, tan satica, fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así, cuando alargas en el ato toda mi pasión Cuando logras estrujarme con fascinación No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así, así, así Tu amor es tan apático, tan lucido, romántico y algo brutal Es una mezcla singular Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, desordee en total Es algo loco nada más Y es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico, que amarra cuando quieres libertad Y te quiero así, tan satica, fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así, cuando alargas en el ato toda mi pasión Cuando logras estrujarme con fascinación No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así, así, así Porque tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Y tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Es una trampa, es una lanza que traspasa mi quietud Y tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Cosa de fuerza mayor, que me amarra cuando quiero libertad Y tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Y yo tengo el gusto de quererte Y que tú sabes que te quiero así Y tú sabes que te quiero así Gracias por ver el video.